Otra vez La milonga pintó Y en el firuleterío Se destaca La afición Que bailen los chacales Con el cheimón Vayan junando algún pique De ronga Que pa' requebrar La milonga Ya no hace falta andar Diablo pa'l meleo Que meneo Ni meneo Este es el tango Menos postalero El de la pollera Hipona Y de champión El de la frenada Cerquita del papelón Es que por ahí Se ve Como viene la jugada Que linda dibuja La frenada Parece un lapicito Su piel Perulete Primitivo Más de cien años Después Más de cien años Otra vez Que eros en al farol Juegan todos los players En contra y a favor Danza en chacales Con el cheimón Así liquidamos Bien parejito Porque semos todos Chacalitos Y la macacada Quiere jugar de nuevo Que meneo Que meneo Ni meneo Este es el tango Menos postalero Ni de la pollera Hipona Ni del champión El de la frenada Cerquita Del papelón Es que por ahí Se ve Como viene la jugada Que linda dibuja La frenada Parece un lapicito Su piel Perulete Primitivo Más de cien años Después Más de cien años Más de cien años Más de cien años Que meneo Ni meneo Este es el tango Menos postalero De la pollera Hipona Y del champión El de la frenada Cerquita Del papelón Es que por ahí